Saludos amigos, en este video tutorial les voy a proponer el segundo ejercicio sobre el banco de trabajo image, imagen. Bueno, estén pendientes de que por esta zona de acá van a aparecer enlaces a tutoriales que he creado con anterioridad y que me parece que pueden ser útiles. Entonces, ya hemos visto en el primer ejercicio y vimos en el primer ejercicio su respuesta que consistía en escalar una fotografía para hacerle luego, si quisiéramos, hacer algo de ingeniería inversa. Ok, esta, vamos a verlo como una segunda parte de un mismo ejercicio. Lo que va a consistir es en lo siguiente, imagínense que ahora tenemos, esto fue la fotografía que habíamos escalado y ahora lo que quiero en esta segunda parte es rotarlo de manera adecuada, vamos a decirlo así, para que algún borde que estemos allí, que estemos con el que queramos apoyarnos, quede bien sea horizontal o vertical. Esta es la segunda parte, entonces digamos que en este caso donde tenemos esta parte, que está muy cercana, la inglesa es pequeña, está muy cercana a ser horizontal, entonces yo quiero orientar, rotar la figura, toda la imagen, para que esto que está acá, que parece una e, quede con esta parte de abajo horizontal. Eso es el ejercicio, lo pueden hacer de varias maneras, yo luego les voy a presentar la mía y ahí contrastamos, podemos contrastar, a ver si se puede sacar algo bueno de los dos enfoques o si nos inclinamos por una en particular. Entonces eso es el ejercicio, hay que rotar esto, pero tratar de hacerlo con bastante precisión, ¿está bien? Para que bueno, para que nos sirva de un buen apoyo para luego cuando estemos haciendo un croquis, vamos a hacer un croquis o vamos a colocar esta figura de tal manera que nos pueda servir como un buen apoyo para hacer un croquis. Entonces eso es el ejercicio, bueno, no me queda mucho más por acá, si no, bueno, que si les está gustando este ejercicio, se suscriban al canal. Por cierto, yo les recomiendo que no vean las soluciones de los ejercicios hasta que no intenten hacerlo, primero intenten hacerlo a ver que tal y después vean la solución que les propongo. En este caso, en este caso, a la hora de yo subir este video, todavía no se olvida la solución, pero como eso va a quedar ahí, entonces pudiéramos tener acceso al ejercicio y a la solución simultáneamente, pero les sugiero que no hagan eso de esa manera, sino un intento resolver, a ver que tal. Bueno, eso es todo y como les estaba diciendo, si les está gustando este video, si les ha gustado este video, los invito a que le den pulgar arriba, like, a que compartan también y sobre, bueno, sobre todo que compartan, pero también a que le den a la campanita, porque voy a seguir colocando algunos ejercicios sobre distintos bancos de trabajo, voy a ver si hago esto. Con estas tres partes, en este mismo ejercicio, creo que vamos a tener bastante destreza para usar apropiadamente el banco de trabajo, este que se llama imagen. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo, saludos y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.